Meditación diaria del solo por hoy. Una visión sin límites. 3 de diciembre. Entrevemos quizás por primera vez lo que puede ser nuestra nueva vida. Texto básico, página 41. Durante nuestra dicción, la visión de nosotros mismos era muy limitada. Cada día pasábamos por la misma rutina, conseguir, consumir y buscar nuevas formas y medios para conseguir más. Y eso era todo lo que razonablemente podíamos esperar para el resto de nuestra vida. Nuestras posibilidades eran limitadas. Hoy en día nuestras perspectivas han cambiado. La recuperación nos ha dado una nueva visión de nosotros y nuestra vida. Ya no tenemos por qué estar atrapados en la interminable rutina gris de la dicción. Somos libres para desarrollarnos de otra manera, para probar nuevas ideas y actividades. Al hacerlo, empezamos a vernos de otro modo. Nuestras posibilidades están limitadas solo por la fortaleza del poder superior que nos cuida y esa fortaleza no tiene límites. En recuperación, la vida y todo lo que hay en ella se abre ante nosotros. Guiados por nuestros principios espirituales e impulsados por la fortaleza que nos da el Dios que concebimos, nuestro horizonte no tiene límite. Solo por hoy abriré los ojos a las posibilidades que tengo delante. Son tan ilimitadas y poderosas como el Dios que yo consigo. Hoy actuaré de acuerdo con esas posibilidades. Cuando trabajamos el sexto paso, es importante recordar que somos humanos y que ya no tenemos que ponernos objetivos inalcanzables. Este es un paso de buena voluntad. La buena voluntad es el principio espiritual del sexto paso, que nos ayuda a tomar una dirección espiritual. Como somos seres humanos, es natural que a veces nos desviemos del camino. En esta etapa, la rebeldía es un defecto de carácter que nos echa a perder. Si nos rebelamos, no perdamos la fe. La indiferencia o intolerancia que la rebeldía puede provocar se superan con esfuerzo constante. Seguimos pidiendo buena voluntad. Puede que dudemos de que Dios quiera aliviarnos o pensemos que algo va a salir mal. Si le preguntamos a otro miembro de NEA, nos dirá, Estás justamente donde tienes que estar. Renovamos nuestra disposición para vernos libres de nuestros defectos. Nos rendimos a las sugerencias sencillas que nos da este programa. Aunque no estemos completamente preparados, vamos por buen camino. La fe, la humildad y la aceptación reemplazan con el tiempo el orgullo y la rebeldía. Aprendemos a conocernos. Vemos que nos encaminamos hacia una madurez de conciencia. A medida que nuestra buena voluntad se transforma en esperanza, empezamos a sentirnos mejor. Entrevemos, quizás por primera vez, lo que puede ser nuestra vida. Con esta perspectiva, ponemos nuestra buena voluntad en acción y pasamos al séptimo paso. Gracias. Gracias. Gracias.